Se hicieron bastante virales este tipo de videos donde podemos ver que hacen una araña con un poco de recortes en una hoja. ¿Será que funciona? Vamos a comprobarlo. Aquí tengo mi hoja, supuestamente hay que doblarla así. Luego de eso unos cortes aquí, de esta manera. Luego le vamos a cortar las esquinas. Luego de esto, de que ya cortamos las esquinas, sigue un triángulo aquí. Luego hace otro aquí en medio. Otro igual acá. Así va por ahora. Y finalmente dos aquí. Uno de este lado. Según esto, abriendo esto, así queda. Abriendo esto ya nos va a quedar nuestro arañita. Pues ahí está su araña. Mentira este video.